El tubo de la verdad llega gracias a Farmadonquilio. Este tumor comenzó cuando era niña y tenía el tamaño de una nuez. Conforme ella ha ido creciendo, este tumor ha crecido con ella. Vamos a conocer la historia de Sandy, que tiene en este momento un tumor del tamaño de una naranja. Adelante. Soy Sandy Sangama y vengo desde Pucarpa pidiendo ayuda. Me operaron a la edad de los 5 años y de ahí al año me hicieron un corte en el cuello para que me liguen una vena, para que no les siga dando vida. Alemangioma, la sangre vino como hemorragia, así. Me acuerdo de que no reaccionaba hasta el día siguiente. Pensé yo que iba a poder vivir normal así, también con la indiferencia de la gente. Siempre me preguntaban. A mí eso me incomodaba totalmente. Lloro mucho a Dios. He pedido que me toque personas buenas, que me comprendan, que comprendan mi casa. Soy yo una chica normal, que esté bien, para poder ayudar a mi madre, que tanto sufrió conmigo, que tantas cosas hemos pasado. Y que ya no quiero volver a sufrir. Y que la gente ya no me vea, ¿no? Que como si me despreciaría. Vamos a conocer a Sandy. Adelante, por favor. Un fuerte aplauso para él. Conoce este conmovedor caso. Lo dejamos en el tiempo, le va a ganar a nuestro tejido normal. En el siguiente bloque de Doctor TV. Esto comenzó de muy niña, ¿no es cierto? Sí. Y te han operado incluso dos veces por lo mismo. Sí. ¿Sí? En realidad me operaron tres veces, a la edad de los cinco años. ¿A los cinco años? Sí. Era muy riesgoso la operación. Es riesgoso porque es un tumor especial y desde acá yo más o menos voy viendo algunas características que tiene este tumor. Es un tumor distinto que vamos a ir viendo según algunos datos que tenemos en nuestro tubo. La verdad, nos ayudas a ponerte acá en el tubo, la verdad. Un fuerte aplauso para él. Vamos a ver. Adelante, señor director. Veamos. Muy bien. Muchísimas gracias, Andy. Por favor, ahí. Y vamos a ver qué nos dice nuestro tubo. Antes de conocer estos síntomas, quisiéramos la presencia de un médico especialista que hemos, en realidad, que justamente su especialidad es una especialidad joven, una especialidad nueva a pesar de que tiene muchos años. Y quisiéramos conversar con él sobre las probabilidades de tratamiento que tenemos contigo. Por favor, adelante el doctor Jesús Tan, radiólogo intervencionista de la Clínica La Luz. Doctor Tan, muy bienvenido a este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Doctor, y gracias por estar acá. Gracias a todos. Bien. Doctor, para ver primero algunos síntomas de lo que vamos teniendo y luego conversamos del tratamiento, si le parece. Adelante, señor director. Tenemos síntomas. Comenzó como un enrojecimiento. Dice así, ¿no es cierto? Inflamación, quemazón y dolor. Doctor, acá tenemos justamente, hemos dicho siempre, varias veces, calor, rubor, enrojecimiento, dolor y edema. Los signos típicos de cualquier cuadro inflamatorio. Ahora, esto no es un tumor inflamatorio, pero que se inflama, se inflama aparentemente. ¿No es cierto? Bueno, seguimos. Adelante, por favor. Las características de esta tumoración, adelante, es tejidos blandos. Muy bien. Es un tumor grande que ocupa la hemicara del lado izquierdo. Es un tumor externo, quiere decir que no está dentro de la profundidad de los tejidos y ha ido evolucionando con el tiempo. No solamente una inflamación produce todos estos síntomas, sino que puede haber mucha vascularidad. Ovillos. Un ovillo de lana es lo mismo que tener una serie de miles de vasos que están irrigando esa zona. Entonces, por eso que le da un calor, un rubor a esta zona de la cara de este salí. Entonces, incluso cuando uno lo comprime, lo deprime y después lo deja de comprimir. Y entonces, como se llena nuevamente estos vasos y al comprimirlo y al descomprimirlo, entonces vamos a ver que se trata de un problema vascular. Un diagnóstico que tenemos preparado como diagnóstico presuntivo, digamos, vendría a ser, adelante señor director, una malformación vascular venosa que es un tumor vascular venoso aparentemente, doctor. Dentro de las malformaciones hay dos cosas que hay que diferenciar. Los tumores vasculares que son los que se caracterizan porque después del nacimiento salen, afloran durante el nacimiento, pero que pueden desaparecer en unos años. Una malformación vascular, la diferencia es que perenniza desde el nacimiento. El tema está, doctor, que para que nuestros amigos nos entiendan, se trata de una tumoración benigna dentro de todo. No es un cáncer que se va a ir comiendo, pero que si lo dejamos en el tiempo, le va a ganar a nuestro tejido normal. Y acá tenemos unas imágenes, doctor, si usted me permite, ¿puedes acompañar? Doctor, esta es una reconstrucción en TEM, ¿no es cierto? Una reconstrucción radiológica. Sí, acá justamente por la cortesía y agradecemos a la empresa Imágenes Digitales Diagnósticas. Y vemos una gran circulación en ovillos que están dentro de la... Usted lo ha dicho, doctor, porque es típico, es un ovillo. Imagínese usted un ovillo de lana, un ovillo de lana. Pero en lugar de ser lana, son microvenas, pequeños vasos sanguíneos. Entonces es muy difícil de operar, doctor, porque esto sangra, pues, tremendamente y es imparable. Tenemos una animación, me parece, doctor. Adelante. Ahí está. Cómo se ve la tumoración externamente en un perfil, en un lateral. Y esto es un corte saccial. Y ahí se ve claramente. Y ahí se puede distinguir. Y ahí se ve la tumoración con lo que hace esta máquina, ¿no? Es una máquina muy maravillosa. Y acá está la parte de la piel, cómo se ve el tumor en la cara de la parte izquierda. Vamos a poder colocar un catéter por vía femoral hasta la zona donde está la carótida. La carótida sale en una serie de ramas, que es la que, si vemos acá en la maqueta, discurbe por acá la carótida. Y se colocaría un catéter a nivel de la vena carótida, que la estamos viendo claramente ahí, ¿no es cierto? Y la idea es llegar hasta la raíz de este ovillo y lo vamos a ocluirlo. Totalmente. Al no llegar más sangre a este ovillo, lo más probable que suceda, vamos a decir, es... Va a disminuirse. Y de esa manera se va a tratar. ¿Qué te parece, Sandy? Es una... Es esto... Ahora, doctor, estos tratamientos de radiología intervencionista son relativamente nuevos, ¿no? O sea, relativamente nuevos. No se descarta también la posibilidad de hacer algún toque quirúrgico finalmente, pero complementario. Perfecto, Sandy, tu compromiso nada más de que nos apoyarás. Básicamente, le harás caso a lo que te digan los médicos, se pondrás un poco en sus manos, seguirás el tratamiento que te están ofreciendo y veremos los resultados seguramente pronto. ¿Te parece? ¿Sí? ¿Estás comprometida con nosotros entonces? Claro, y ahora con todas estas cosas que me están apoyando, o sea, tengo más ánimo de seguir viviendo, de estudiar y hacer muchas cosas por mi familia, por mi mamá. Venga, no dejes de hacerlo porque parte de eso es lo que a nosotros nos da la capacidad para poder ayudarte. Las ganas que tú sigas viviendo feliz de la vida porque de eso se trata. Doctor, muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias a ti, y amigos como ustedes, nosotros regresamos enseguida. Mil gracias.